O sea, sí, claro, por supuesto. Creo que le toca, además. Creo que en este momento ya le toca. Tom Cruise, ¿no? Hombre, tío. O sea, llevamos mareando la periodista con Tom Cruise. ¿Sabes? Yo, evidentemente, que me tiraba a Tom Cruise. Tom Cruise es guapo, ¿sí o no? Tom Cruise no es alto. Eso sí, no lo tiene todo. De hecho, se pondría puntilla para darme un besito. Y, de hecho, hemos de reconocer que, por altura, me ha costado con más bajitos. Al Pacino es más bajito que Tom Cruise. De hecho, Tom Cruise, tío, o sea, las parejas de Tom Cruise, o sea, me encantan sus parejas. O sea, Nicole Kidman, una auténtica belleza, 1,80. O sea, muy bien por Nicole Kidman. O sea, había una voz dentro de Nicole Kidman que le dice... Todas las mujeres tienen un pequeño Hitler dentro que le dice... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que es demasiado bajito para ti. ¿Sabes lo que tengo que decir? La selección natural. ¿Dónde vas? Que es demasiado ingenuo. ¿Dónde vas? Que es demasiado bajito y tal. Pero el tío, la tía, dijo, no, no, a mí me moló Tom Cruise. Y sacándole 10 centímetros, dijo, this is my man. O sea, si hay una cosa rara en las parejas, es ver a la mujer más alto que el hombre. ¿Sí o no? Pero en este caso Tom Cruise ha marcado la diferencia, es ver a mi tía. Una diferencia de 20 centímetros. En este caso de 10, pero podría ser de 20 centímetros. ¿Son 10 centímetros? De 70 a 80 van 10 centímetros. Hablamos de altura, ¿no? Sí, sí, de altura, de altura. De altura, de altura. De altura, de altura. De altura, de altura. O sea, que quieras o no. La selección natural, ya sabéis, la selección natural. Ya hablamos la semana pasada aquí, ¿sabes? Digamos que somos el homo sapiens sapiens, que estamos evolucionando. Que el segundo sapiens nos viene creando, lo comentamos la semana pasada. Pero que había una especie de humanos que la naturaleza los preparó para ser más inteligentes. Que el hombre del Neandertal, no sé si lo sabéis, pero el Neandertal tenía un cerebro de 1.900 centímetros cúbicos. Nosotros, el sapiens, 1.700 centímetros. O sea, la naturaleza preparó a una especie de humanos para que fueran más listos, más capacidad craneal, más inteligencia y potencia. Ellos eran MotoGP y nosotros somos Moto2. Exacto, sí. En centímetros cúbicos, nunca mejor dicho, exacto. Pero resulta como un problema muy grande. O sea, algo tan grande, la cabeza tan grande, no ha pasado por un sitio tan pequeño, ya me entendéis, ¿no? O sea, por un sitio tan pequeño. Y la naturaleza, en lugar de hacer el chocho más grande, hizo la cabeza más pequeña. O sea, no me parece un síntoma de sabiduría por parte de la evolución en la naturaleza, ¿sabes? O sea, también entiendo la naturaleza. Porque un chocho más grande que implica una polla más grande. Lo que implica un chocho más grande, una polla. O sea, que no tengas que elegir la pared en la que te quieras rozar. ¿Sabes lo que te quiero decir? La naturaleza dijo, para, para, déjalo ahí. Se acabaron los dinosaurios con esos tamaños. Se acabaron la cabeza muy pequeña. Y luego unas vaginas y unos penes. Se extinguieron por eso, porque se habían follado, pero no sabían hacer nada más. Luego se quedaban allí. Era todo una polla con un trozo de cerebro arriba. Alguna dirá, eso es justamente lo que tenemos aquí. Eso no ha cambiado. En fin, hay que admirar a gente como Nicole Kidman, que va un poco en contra de la selección natural y elija a un tío tan atractivo como Tom Cruise para... No, no tuvieron hijos. Creo que no tuvieron hijos entre ellos. No, creo que no. Pero a Hitler le gritó, dijo, ¡hasta aquí! Por no confundirlo con el padre, supongo. Lo que te aseguras follando a Tom Cruise es que te follarás a Tom Cruise porque no utiliza dobles. Lo malo de follarse a Tom Cruise que no utiliza dobles es que no vas a hacer nunca un trío. Bien, bien jugado ya, bien jugado. Bien, Víctor. ¿A quién te cepillabas esta semana? A Gerard Depardieu. A Gerard Depardieu. Tú encima, imagino, que si no te destroza. Bueno, a ver, más que nada porque tampoco le va a venir ahora de otro posible escándalo más a este tío y seguro que le pillo borracho en algún rinconcillo de esos de por ahí. Aquí, al ministro de Cultura del Mundo. ¿Lo sabéis que este fue... es ruso? Gerard Depardieu. Sí. Gerard Depardieu es ruso. Económicamente hablando, ¿no? Digo, porque el nombre... No, no, es ruso y el puti le ofreció ser ministro de Cultura. Le dijo, yo no puedo ser ministro de Cultura de Rusia, yo soy ministro de Cultura del Mundo. Sus huevos, eh, tío, dos cojones, eh. Además fue puto, así que tengo entendido que esto lo lleva por la mano. Está bien. Ya, Mica, vamos a ver, ¿a quién te...? A ver, ahí... Uy, 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 ya sé. Yo, como soy fiel a mi pareja, estaría con Bruce Willis. Lo nuestro ya está consolidado, llevamos una buena racha y nos mantenemos... Te está sentando muy mal su lefa, eh. Sí, la voz se me está... se me está... acazallando un poco. Ya sabemos quién es el macho de la relación. Hemos estado un fin de semana afuera, me ha llevado a comer hamburguesas en el plan. Muy bien, tío, pues, oye, me alegro mucho de que tú... Estamos felices. O sea, ya no se puede decir que te estás tirando a Bruce Willis, sino que estás en una relación sentimental, que estás haciendo el amor. Efectivamente. Hay una diferencia muy grande entre hacer el amor y follar, esto está claro, ¿sabes? Sí, señor, sí, sí. O sea, uno nunca se cansa de follar, de hacer el amor, sí, porque es como muy lento y tal, ya sabemos, ¿no? De follar. Follar es como... Se inventó Michael Bay también. Michael Bay, ¿sabes? Con ritmo, pa, 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 pero completamente... O sea, con ritmo, pero sin lógica, ¿no? Hay explosiones, tal... Está bien, pues, muy bien, pa, pero me alegro mucho de que tu relación... O sea, ya tú se estás poniendo un poco sentimentalón, ¿eh? Sí, ya, ya, demasiado. No podemos ir directamente... Aquí es una conversión de chicos y ya de una medio chica, un poquito... ¿Tú sabes después la brasa cuando lo deje tirado? Ya, no, tío, bueno. A ver, a ver. Me voy a dormir a cuando llegue ese día. Ya, exacto. En fin, dejémonos ya del rollo joqueteo que nos gusta para empezar el programa. Esperamos un poco ya el turrón. Vamos a presentarnos. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Jaume Farrés. Yo soy Sergio Marín. Y esto es Ópera Prima. Bueno, la semanita toca un poco de terror. Bueno, terror, bueno, según. Según. ¿Más mal que el Bay? No, esta semana toca Piraña 2, los vampiros del mar, de 1981, de James Cameron. Coñía, James Cameron, tío. Hostia, ya le gustaba el agua a este hombre. Fíjate. Otro título, Made in Spain, por cierto. Originalmente el título es Piraña 2, de Spawning, que viene a ser el de Sobe, que hubiera estado bien huevillos a la mar, en todo caso. Huevillos a la mar, sí, señor. Bueno, película de terror de serie B. Y codirigida por Ovidio Asonitis. El famosísimo Ovidio Asonitis. Ahí está. Que a su vez era el productor de la película, en segundo término. Pero bueno, este es todo un personaje este pavo, ¿vale? Luego os cuento. Escrita por Charles Igle, que fue productor ejecutivo de Dexter y The Shield, después de esta peli, evidentemente. Pero la escribió bajo el pseudónimo de H.A. Igual ahí os da una pista de lo buenísima que tiene pinta de ser la peli, que un guionista tenga que usar un pseudónimo y no sea por comunismo. Bueno, hay gente que firma las obras como Alan Smitty, que es cuando tú renegas de la obra. O sea, si ves una película que se llama Alan Smitty, que está dirigida por Alan Smitty, es alguien que ya ha renegado de su obra y ha firmado con ese pseudónimo. Pobre Adam Smitty. Sí, hay una Alan Smitty por ahí, con la autoestima súper baja. Creo que hay una peli que va sobre eso, sobre alguien que se llama Alan Smitty y es como ya, pero es que yo me llamo así, ¿sabes? Joder, esto me encanta, tío, desde luego. Protagonizada por Trisha O'Neill, que esta mujer ha salido en el Equipo A, en Star Trek, la nueva generación y en Titanic. Esa que dicen que sobre nuestras cabezas pesa la duda de que realmente nos guste. Ah, sí, sí. Hay comentarios por ahí en las redes que dudan de nuestros gustos. Pero bueno, ni que vamos, ni que se hubieran pagado a alguien, para decir nada a favor de nadie. Además, puedo cambiar de opinión, ¿eh? Un día me puede gustar Titanic y el día siguiente odiarla, o sea, que no pasa... De hecho, a mí no me gusta Titanic. A mí ni me va ni me viene. Y también protagonizada por Lance Henriksen, que este sí que tiene que sonar un poquito más, que fue el detective Bukovic en Terminator, o Bishop, que era el oficial científico que después resulta que era un androide o algo parecido en Alien, ¿no? Entre un gritón de papeles más, como diría Fry. El argumento de la peli es el siguiente. Resulta, pues que están en una isla de estas caribeñas maravillosas y empiezan a ver... Empieza bien, ¿eh? Para ser de pirañas. Sí, no, no, ¿eh? Y empiezan a ver unos ataques misteriosos dentro del agua, ¿no? Y resulta que en uno de estos ataques misteriosos, que son las putas pirañas, naufraga un barco. Y en ese barco, mira qué coincidencia que resulta que iba la hija de una amiga de la protagonista. Y al enterarse, quiere ir a ver el cuerpo, por decir, bueno, a ver, se ha ahogado, pobrecita, a ver qué ha pasado. No lo sabía ni ella, ¿eh? ¿Sabes? Y para ver, para reconocer el cuerpo, para ver si es verdad y tal. Pero, curiosamente, otra coincidencia más, el marido del que está separado es el inspector de policía del pueblo. Puto guión, Alex Smithy. Que lleva el caso y no le deja ver el cuerpo porque, claro, no ha sido porque se haya caído, volcado el barco ni se haya ahogado. Y ella, también, otra coincidencia más, es que es exbióloga. Entonces va a saber perfectamente de que eso no ha sido un naufragio cualquiera. Mira, bueno, un día, otra cosa es que un día alguien me tiene que explicar cómo se deja uno de ser biólogo. Eso te voy a decir yo, exbióloga, ¿sabes? No ejerzo, vale, pero, o sea, que te han borrado parte de tu vida. O sea, que trabajé de bióloga, ¿vale? Pero exbióloga eres santo. O sea, alguien te ha cogido, mira esta luz, ¿sabes? Y ya no eres bióloga, está bien. Pues, bueno, su ex marido, policía, agente de la ley, que quiere tapar el escándalo de la gente devorada por las pirañas, resulta que no puede, le sirve de poco, porque a poco tiempo, pues, aparecen otras tres personas devoradas por pirañas, pero esta vez, pirañas voladoras. Oh, yeah. Y la cosa todavía se complica más cuando se dan cuenta que en el concurso anual de pesca está a la vuelta de la esquina y el magnate responsable niega a cancelarlo. Impresionante argumento, ¿verdad? Esto lo escribieron de 9 a 9 y cuarto. Joder. Se apuntaba haciendo el café, tal, no sé qué, la prima, exbióloga, arañas voladoras... Que es lo que le está metando tiburón. Pues, venga, vamos a hacer unas pequeñas. Es pequeño, o sea, que no se nos note... Y ahora voy a explicar un poquito cómo entra en este peliculón de James Cameron de por medio, ¿no? A ver, a ver, a ver. Resulta que, a ver, vamos por partes. La primera parte de la película está producida por la compañía de ya nuestro amigo Roger Corman. Hostia, aquí está el gran Roger. Enseguida que se estrenó y funcionó, los productores, porque Roger Corman era el jefe de la empresa, pero no el productor, los productores dijeron, vamos a correr a escribir la segunda antes de que esto se enfríe. Pero Roger Corman ya no estaba por la labor y dijo, vamos a dejar un poco enfriar estas de las pirañas, que ahora mismo no me interesa. Entonces, dijeron estos, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Roger, te vamos a comprar los derechos y ya nos encargamos nosotros de producirla y hacer nuestras mierdas de la segunda parte. Entonces pillaron a un director que se llama Miller Drake, también de la compañía del Corman, y a todos eran Corman, Corman a sus hijos. No, no sé. Eran como los Coppola. No, que se llamaba New World o algo así, creo que se llama la productora de este tío. Y entonces, como iban justos de pasta para variar... Qué raro, siempre busco pelis que van justas de pasta, ¿eh? Yo no sé. Las sombras primas algo tendrán, ¿eh? Algo tendrán que la gente va un poco a dos velas. Que no apuestan por ellos del todo y... Pues en busca de financiación, se cruzaron en sus vidas con Ovidio Asonitis, un... se considera cineasta greco-italiano, que lo único que había hecho son varias películas de serie B, serie B. La idea original, pues era recuperar, aunque tullidos, los personajes de la primera. Los peces hicieron su trabajo, ¿no? Exacto. Los peces lo hicieron bien. Pero bueno, los actores, por una cosa y por otra, no estaban disponibles para entonces. Entonces decidieron reescribirla, pues diciendo, pues bueno, pues metemos personajes nuevos dentro de este universo tan maravilloso, que mola, que te cabe. Ahí es cuando entra y contrataron a James Cameron de... Para los efectos especiales. ¿De qué año has dicho que se ha pedido? 81. James Cameron no era nadie. Vale, vale. Había trabajado... Un poquito para mí, caray, a Cameron. No, había trabajado en Back Riders. O no, en Back Riders no, en los siete magníficos del espacio. Perdón, en los siete magníficos del espacio, haciendo tetas voladoras. Y bueno, y pegaba un piraña, tal, tetas voladoras, coño, tetas voladores, está claro. Este también ha trabajado con Roger Corma, pues mira, tenemos al director, al defecto de Roger, nosotros también, venga, todos Corma. Entró allí ya Cameron quejándose, esto no puede ser, esto es una mierda. Pero en una de estas, la sonitis este, fue ganando poder dentro de la producción, ¿no? Cual mafioso, además, greco-italiano, ya parece o luchador o mafioso. A ver, cuando te dicen un tío greco-italiano, no sé. O una marca de maletines. Greco-italiana, también. No, a sonitis. Ah. Tiene nombre, me he comprado un maletín a sonitis. A sonitis. A mí me suena a medicamento. ¿Me he tomado una sonitis esta mañana? Parece un festival de música, este año voy a la sonitis. También. Entonces el a sonitis este se petó al director, un día para otro disco. Se petó quiere decir. Se lo cargó. Vale. De hecho, te dijo, lárgate. Hasta luego. Y le vino a decir, oye, mira, James, vente, mira, te voy a poner de director, va, te ha tocado, ¿sabes? Casi como, mira, todo tuyo. Después de echar a esta gente, y aparte del equipo del director y demás, contrató a un equipo italiano que, como en la jungla de cristal, no tenían ni puta idea de inglés. Bien. Y aún gracias que habían trabajado, tenían experiencia en este tipo de pelis, y aún con gestos y alguna palabreja, Cameron y ellos más o menos entendían. Estas historias son muy rocambolescas, realmente, o sea, no es tan difícil. O sea, si alguien se nos está escuchando y quiere hacer una película, que se lance. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que se lance al vacío, tío, porque al final salen, las cosas salen. Que sepan que tendrán unos productores que normalmente serán unos personajes bastante peculiares, para bien o para mal. Si tienen un poco de suerte, para menos mal. Y si tienen menos suerte, pues allá está Harvey. Exacto, es que ahí voy. Pues bueno, pues se dice, en la sonitis este, se hizo tanto con el proyecto, se lo hizo tan suyo, digamos, o se lo creyó tan suyo, que se dice que no dejó a Cameron ver el metraje ni en la edición. Al director. Es que hay quien afirma que la sonitis este se cargó al Cameron a las dos semanas de rodaje. Y el resto lo hizo él. Hostia, pues para mangonear a Cameron hay que tener... Joder, desde luego. Pero ahí como Cameron todavía tampoco estaba ancho. Claro, te iba a decir, ahí Cameron... Y de hecho, James Cameron ha estado muchísimos años renegando de la película. No sé por qué no firmó como en Mitty. Pues igual, creo que sé. Muy bien, pero sí, los vampiros estos del mar. Es que los vampiros del mar, ¿eh? Que me digan, mira, piraña 2, los vampiros del mar voladores... Del mar y voladores, sí, es un poquito ahí un choque, está claro. No, pero es que... Pero los peces estos, las pirañas estas llevaban capas. Y golmillos, ¿no? Unas aristócratas, ¿eh? Algunas saltantes allí, ¿sabes? Y nosotros somos... Tenía el pelazo ese de las dos pelotas grises en la cabeza como Drácula de... De Stoker, ¿no? Soy el conde piraña. Sí, sí, sí. Algunos como muy estirados, a piraña tomando vino, levantando el dedo. Y a mí, bueno, vino sangre, ¿no? O sea, a mí no venga, es que una historia que yo vivo en un castillo, bajo aquí al mar. Es curioso, pero esto de los vampiros viene de lejos. La primera película que se tiene constancia de vampiros es del año 1896. Coño, pues no se va a meter en el cine, ¿eh? Casi, casi. De hecho, es de Georges Méliès y se titula... Bueno, vamos aquí a nuestro lenguaje internacional francés, ¿vale? La manoír du diable. ¡Ele! No ríais de mi pronunciación francés, que ni siquiera lo he intentado, ¿sabes? Era un cortometraje. Era un corto, sí. Pero lo que es el primer largometraje así como más conocido, el que más conoce a todo el mundo, es Nosferatu. Sí. La historia de Nosferatu es graciosa. Es una película del año 1920 y está dirigida por Murnau. Murnau, que le gustaba la novela de Drácula, quiso hacer una adaptación. Le pidió permiso a la familia. Cierto, cierto. Y le dijeron que ni hablar de peluquín. Que de Drácula nada. Y entonces dijo, pues vale. Muy bien, le cambió el nombre. En vez de Drácula, Nosferatu, en vez del conde Drácula, se llamará el conde Orlok. ¿Qué pasó? Que cuando los herederos vieron la película, dijeron... A ver. A ver. Haber cambiado algo más, ¿vale? Muy parecido a la novela. Entonces, lo denunciaron, ganaron el de esto y tuvieron que destruir todas las copias. Vaya. Se ve que no las destruye. O sea, el guionista, un premio, ¿eh? De rollo, primero, le pide los derechos del libro, ¿no? Derechos del libro. Le dice... Para que vaya una idea. Le dice que no. Dice, no, no, a la viuda. Creo que a la viuda de... Sí. Le dice que tu tía. El tío dice, vale, vale, guay. El tío se viene a casa y dice, no, ahora os vais a enterar. Hace un guión. Cambia el nombre Orlok por Drácula. Orlok por Drácula, cambia personajes, que sitúa en Londres, uno está en Londres y el otro está en Alemania, creo que en Alemania y tal. Puede ser. Y acaba con el guión diciendo, esto no se nota nada, no se nota nada. Ve la película a la viuda y dice, ¿qué mierda es esto? Lo lleva a juicio y pierde, o sea, que gana la viuda. O sea, muy bien por el guionista. O sea, ¿dónde está tu puta creatividad? ¿Sabes lo que te quiere decir? Está bien, está bien. Total, que la viuda gana el juicio y tiene que destruir todas las copias. Pero, ¿cómo va a ser viuda? Si Drácula no... No, la viuda de Bram Stoker. De Bram Stoker, no de Drácula. Se llamaba Florence, Florence Stoker. Digo, Drácula no puede tener viudas. Es la no viuda. La no viuda, la no viuda. Bueno, el caso es que destruyeron todas las copias, menos cinco. No, supongo que alguien se las guardaría o estarían perdidas por ahí. Por eso la conservamos, si no, ¿de qué? Y después hicieron una película, hace unos años, que era la historia del rodaje de la película, de los Feratu, pero era una historia ficticia, que se llamaba La sombra del vampiro, con Will and the Foe, de los Feratu. Y es curiosa la película, es curiosa. Es en plan ficción, que no es nada realista, es sobre cómo contratar a un vampiro de verdad para hacer el papel de vampiro. No sé, qué bueno. Bueno, pero juegan un poco con el rollo este. Sabes que el protagonista del primer Nosferatu, se llamaba Max Scherleck, ¿vale? O sea, si alguien quiere pronunciar, si no pronunciaba bien, que vaya a buscarlo. Y sabes que el tío se metió tanto en el papel, le pasó un poco como Superman, un poco esos personajes que se meten dentro, que se lo acaban creyendo un poquito. Superman, al final, la realidad fue completamente diferente. Pero no, que vea Víctor riendo, se me dice, joder, pues no le salió muy bien, ¿no? O sea, no saltó de una ventana, pues saltó de un caballo, ¿no? Ya te veo venir, ya. Y no sé si lo sabéis, pero el personaje que hizo, el conde Orlok, bien, como bien dice Jaume, el tío se ve que realmente empezó a, digamos, tener un comportamiento entre el rodaje bastante extraño. Y pudieron comprobar que el tío en su propia casa dormía dentro de un sarcófago, ¿lo sabías? No. Que el tío se ve que se metió tanto en el rollete y tal, y que llegó a dormir dentro de un sarcófago para darle un poquito más, en un principio, empaque al personaje, pero realmente que luego parece que se quedó un poco atrapado, ¿sabes? De rollo de cine, hostia. Y que por lo visto durante un tiempo vivió así un poquito como se creía realmente. Bueno, eso le pasó a Bela Lugosi. También le pasó, exacto. Ella es uno de los siguientes Dráculas. Y a Michael Jackson, que también dormía dentro de un sarcófago. Ahora sobre todo, ¿no? Sí. Solo, ¿eh? En el año 31, también hicieron otra versión de Drácula. Esta sí que se llamaba Drácula. Sí. Ya sin miedo, ¿eh? Sin miedo, ya. La viuda me da igual. La viuda. Está dirigida por Todd Browning, que no es un pastel, sino que es un señor que se llama así. Bueno, y aquí el actor era Bela Lugosi, ¿no? El que hemos dicho que también acabó así un poco regular. Pues esta versión es donde se muestra por primera vez la capa, la capa del vampiro. Te presentan al personaje como alguien así como elegante, como aristócrata. O sea, no era un monstruo como en el Feratu, ¿no? Que sí que se muestra ahí como alguien más monstruoso. Resulta que Bela Lugosi le dan el papel en el cine porque lo había interpretado en el teatro. ¡Oops! Mira. En el año 27 había interpretado Drácula en el teatro y dijeron, hostia, pues venga para el cine. Y lo encasillaron en películas así de terror y tal. Y siempre competía en papeles con Boris Karloff, otro de la época que siempre hacía películas de terror. Sí, el tenista. Sí. Compaginaba los papeles de Frankenstein con los del revés. Poco a poco le dejaron de llegar los papeles. El tío se empezó a enganchar a la morfina que ya se la metía para una herida de guerra que tenía. A mi hija le dijo... Claro, si es que esto lo pille porque... El tío se hizo una ampolla, ¿sabes? En los pies. Sí. Y bueno, el tío ya empezó caer un poco en desgracia. Llegó Ed Wood, que era muy fan de él, y lo contrató para hacer Glenor Glenda. Venga. La ha dejado tanto, la ha dejado tanto. Lo más curioso de todo esto es la última película de Lugosi, es Plan 9 desde el espacio, donde sale a trozos. Es decir, Ed Wood lo grabó, grabó algunas tomas con Bela Lugosi, lo que pasa es que murió. Cuando tuvo el dinero suficiente, porque no tiene dinero para acabar la película, entonces, ¿qué hizo? Pues coger a otro tío y hiciera de su doble. Creo que era al osteópata o alguna cosa de su mujer, que pasaba por allí y le dijo, ven tú que vas a hacer un papel. El tío lo ponía allí con una capa que se tapaba la cara, pero no se parece en nada, de ojos para arriba tampoco, y ese le hacía ver que era Bela Lugosi. Los de siempre, chicos, si queréis hacer una película al ataque, no hay ningún problema, tío. Bueno, el caso es que Ed Wood está considerado uno de los peores directores de la historia del cine, por algo será. Además, en una película, claro, sí. El tío tiene mucho énfasis y mucho empeño, pero claro, a veces no solo con eso. Por cierto, si queréis saber más de este tema, veis la película de Ed Wood, de Tim Burton, creo que es su mejor película, y veréis la historia de Ed Wood con Bela Lugosi, que es guay. Buenísima. Y está muy bien la película. Era un tío que vivía un imaginario Ed Wood completamente fuera de la realidad, tío. Pero el tío cumpliendo sus sueños, tío. Bueno, que al final Lugosi murió y lo enterraron vestido de Drácula a petición de sus familiares. O sea que... Iba a decir que algo muy curioso, fíjate el salto de vampiro, de Etnosferatu, al salto estético que se hace con Bela Lugosi, que es un, digamos, es un vampiro aristócrata, es un vampiro mafioso, con su gomina, que viene un castillo, un monstruo por así refinado. La diferencia es muy grande en esa referencia del vampiro que tal vez todos oímos dentro, todo el mundo quiere ser un vampiro, en cierta manera, volar, salir por la noche, morder lo prohibido. La inmortalidad. La inmortalidad. Una especie de tiníger, toda la vida un vampiro. ¿Quién? ¿Un chiníger? ¿Es un adolescente negro este? Sí, sí. Un chiníger. Es verdad, hostia, la hemos formado con esa. Joder, tío. Un adolescente negro vampiro. Este respiramiento que tenemos nosotros. El respiramiento que tenemos nosotros con las lenguas. Tiníger. Buenas. El respiramiento este que tenía el Vera Lugosi se embruteció en los años 50, finales de los 50, cuando entró Cristo Berlín en escena. Ajá. Hostia. Porque allí es donde aparecieron por primera vez los colmillos. Se volvió todo como más erótico, más seductor. Más sexual. Sí, más sexual y sangre a destajo. O sea, se vuelve más una bajeza, ¿no? Un poquito más... Bueno, algo más salvaje. Los de la Hammer dijeron... Vamos a sexualizar al monstruo. Vamos a remodelear un poco al personaje y luego vamos a sacar los colores. El rojo. Bueno, tiene... O sea, realmente está erotizado, sin duda alguna. El enamoramiento del vampiro, la pasión, nunca mejor dicho, por la sangre. Pues empezó en esta época y el Christopher Lee funcionó bastante bien como Drácula porque hizo 10 películas. Joder. Interpretando a... Bueno, que eres el gran Drácula, ¿no? Para mí yo crecí viendo a Christopher Lee. De hecho, cuando lo mataban al final de las películas, yo me ponía a llorar cuando era pequeño. Porque me daba pena que muriera el Drácula. Era el personaje que me gustaba, ¿sabes? Era como... Qué lástima. Esa humanidad hacia el monstruo, está claro. Bueno, después de los 70 hicieron un remake de Nosferatu con Klaus Kinski. Marísimo Klaus Kinski. Que no necesitaba mucho maquillaje el hombre tampoco. un muy guapo, no era Klaus Kinski, está claro. Y después hay otro también de final de los 70 que yo cuando la vi, me acuerdo que la vi cuando era pequeño en un cine de Murcia, además. Eso es el que da miedo. Sí, pues es el Salem Slot. La escena del niño rascando el cristal de la ventana, la tengo marcada aquí en el cerebro, tío. Qué miedo que da. Bueno, estaba protagonizada por Tarkin Hatch, no sé, el David Toll. Hostia, el Julio. Y nada, bueno. En los 80 empieza ya el rollo Macarreo Punky. Ya, sí, señor, sí, con George Schumacher puede ser. George Schumacher con los jóvenes ocultos. Joder, una gran película, de verdad te lo digo. A mí me pareció, no sé, a mí me encantó esa película, banda sonora de The Doors, con el People Strange cuando llegan a la ciudad y tal, la crítica la machacó. Yo no sé más que te puede gustar o no, realmente tiene algunas pelis que... Bueno, Batman y Robin, no puede decir eso. O sea, la verdad que es una ayuda. Pero no se le puede tampoco, digamos, no sé. Pero tiene jóvenes ocultos. Por ejemplo, por ejemplo, sí. Bueno, hicieron películas así como de adolescentes, ¿no? Así con sus gominas para arriba, muy poco con sus pendientitos, punkerillas. un punk, punkis, punkis vampiros. hay otra película curiosa también de vampiros de los 80 que está dirigida por Tony Scott, el hermano bueno de los Scott. El hermano bueno. Por Ridley. También. Ridley que ha hecho bueno. Ambos. Las dos primeras. Estamos criticando a Ridley Scott. Black Howe Down, no suyas. Derribado. Bueno, a mí me gusta más Tony. Bueno, es igual. Aparte de Alien, que lo tengo en un pedestal, después ha hecho mucho truñaco. Ha hecho algún truñaco, pero no sé. American Gangster, que hablamos de la semana pasada. De Ridley Scott, que es una gran película. Bueno, el Tony hizo el ansia. Sí, es de Pete Bowie. Sí, es verdad. La que tiene internet y la Susan Sarandon. Joder, vaya. Y así de vampiricos y tal. Muy bien, mordisco, o sea, con eso tal, un rollo, a ver si se ve por ahí un poquito de tomate, por así decirlo. Sí. Bueno, entrevistamos a los vampiros. Entrevistamos a los vampiros, a ver qué tiene que decir. A mí me encantó la entrevista con el vampiro, me parecía un peliculón de mucho cuidado. está entrevistado con el vampiro, abierto hasta el amanecer, Blade. Blade. Un gran comienzo, la película de Blade. O sea, creo que es de los mejores arranques de la historia del cine. Cuando entran a aquella fiesta donde empieza a salir la sangre, suena la música y tal, que me pareció brutal. Bueno, y entonces también está la de Drácula de Coppola. Drácula de Coppola del 92, una obra maestra para mí también, del cine, con una estética realmente buenísima, tres Oscars, mejor prestuario. La estética que tiene imita un poco la estética de las películas de la Hammer, estas de la Universal, con Decoraos, como muy serie B, pero está buscado propósito realmente. Y se inspiró también, bueno, en el príncipe, en la historia del príncipe Vlad, ¿no? He hablado un poquito de la prioridad. El vampiro, no el Nosferatu, sino el vampiro por excelencia. Como dato anecdótico, el príncipe Carlos de Inglaterra, está emparentado con Vlad Tepes. No, bromeo, ¿eh? Esas orejas no son… Eso viene de las alas, ¿no? Son sus alas, Y no sé si habéis visto donde almacena la sangre es en sus manos. Mira, buscar fotos. Hostia, mira, bueno, está bastante encorvado, ¿no? The Crown, el actor que creo que lo borda. Hacemos un pequeño inciso, si no habéis visto The Crown, creo que Jaume está de acuerdo conmigo, es una serie excelente. Y hasta Peter Morgan. Exacto, o sea, muy, muy, muy recomendable, de verdad. Aquí hay un pequeño inciso entre vampiros que también alguien puede interpretar a la familia real como tal. Y volviendo un poquito al hilo, la familia real ha reconocido, después de un estudio de la sangre, que hay un parentesco que dicen que la reina de Israel II es tataranieta de una noble aristócrata húngara descendiente de Vlad el Empalador. O sea, que se lo han reconocido. Que no es normal que no se haya muerto esta mujer. Ahí está, algo tiene que haber ahí. Los médicos le llaman diálisis, pero lo que en realidad hace es chupar sangre, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, hay una diferencia muy grande entre los monstruos, ¿no? Entre lo social, ¿no? El vampiro ese particular, ¿no? Ese refinado, esa cocaína, por así decirlo, ¿no? Y luego ese zombi, ese social, esa heroína, ¿no? Que va por ahí un poquito. Hay una, no sé, siempre una lucha, ¿no? Entre un monstruo social. El Van Helsing que es el que la corta. El Van Helsing, el que pasa, el que pasa, está claro. Este es el guardia civil que te pega el palo para apurtar y se queda con el palo. Se queda con todo, le pega, le pega, ¿sabes? El gran película, como decías, la de Coppola en el 92, me parece, o sea, no sé si lo sabéis, pero cuando la rodó Coppola también estaba arruinado. ¡Qué raro! Sí, sabe que viene de familia, sabe que Coppola es de sus artistas que se va arruinando y cuando está completamente arruinado coge un guión, hace una puta obra muestra y luego ya empieza a hacer otra vez sus putas mierdas por ahí, ¿no? Es el artista ese que cuando tiene el agua al cuello saca lo mejor de sí, ¿sabes? Igual funciona así, ¿no? Igual funciona, de hecho, que dicen muchos artistas funcionan así, ¿no? Cuando están en sus momentos, buscan ese, digamos, ese dolor, ¿no? Para luego del dolor crear y luego nada. Hay una cosa que me resultó muy curiosa, la película de Drácula de Bram Stoker, Gary Olman se metió mucho en el papel, no sé si lo sé, el tío llegó tres semanas antes al rodaje, empezó a mirar el tema de vestuario y tal, creo que hace una gran interpretación de los mejores Dráculas de los últimos años, Kelly Reeves, creo recordar, Anthony Hopkins, Winona Ryder, una cosa que hace buena copa, digamos, en relación al libro de Bram Stoker, del original, en el libro con The Drácula tiene cierta fascinación por las nuevas tecnologías que aparecen en su momento de la historia, a finales del siglo XIX, como es la electricidad, el fonógrafo, la máquina de escribir, el ferrocarril, digamos que queda impregnado por ese salto tecnológico que está dando en ese momento en el que está viviendo, ¿no? Y creo que Coppola lo recoge muy bien y hace un guiño justamente a esa situación en su Drácula cuando lo hace salir del cine, o sea, va al cine y lo hace salir del cine y la fascinación, ese nuevo gran invento que es el cine y del cual Drácula se acaba ensimismándose y acaba interpretándolo como algo realmente fantástico. Guiño que también hace el director de Entrevista a un vampiro, Neil Jordan, cuando hace salir a Brad Pitt también del cine y Brad Pitt reconociendo que puede volver otra vez a ver el amanecer. O sea, yo creo que sin duda alguna un guiño que hacen ambos directores a Bram Stoker. Las versiones más modernas así, no de Drácula sino de vampiros, la de Déjame Entrar. Hostia, tío, qué buena película es, tío. Sí, la verdad es que es diferente. Sí, muy diferente. Una manera de mostrar el amor, fíjate, al fin y al cabo muestra el amor desde la figura del que tiene que sustentar la vida del vampiro. En este caso, es una niña. O sea, es una excelente película, muy recomendable. The Crowd y Let Me In. Todo novedades fresquísimas. Fresquísimas, fresquísimas. Bueno, hay una que es un poco más actual porque han hecho la serie hace poco que es la de lo que hacemos en las sombras del White City que aquí te muestra las diferentes versiones del vampiro, que es el romántico, que es el otro, que es la misma casa. Y además desde un punto de vista que no se ha tocado demasiado más allá de Sly Nielsen y Quinto de la Calzada que son dos visionarios. Y esta está muy graciosa. Otra película que han hecho varias versiones es la de Soy leyenda que al final que toda la población es vampiro menos uno que es el hombre. Lástima que la última que hicieron es bastante lamentable. Han hecho varias versiones, una de con Charlton Heston, en los 70 creo que era, que era el último hombre vivo sobre la tierra. Y luego el Soy leyenda del Vincent Price, me parece, que esta tiene guión del Matteson, que es el escritor de la novela. Y la última, que es la de Will Smith, los hollywoodiense. están... Sí, Soy leyenda, es una película entretenida y ya está. Voy a echar el rato y listo. Me siento allí, he hecho el rato, veo a Will Smith y mira al perro, veo el CGI. Es que mira si lo sabían que era flojita que meten al perro para darle peso emotivo. Y después está la última versión que conozco yo de Drácula, que es la del Steven Moffat y Mark Gatis a la BBC y Netflix, que me parece brutal. Esto es lo que hace este tío, más o menos. Realmente el vampiro a mí no entiendo ese esfuerzo por buscar el amor verdadero, porque ese amor verdadero va a ser efímero y con él, con los años que lleva he vivido, para él pasa un suspiro. Quiero decir, depende cómo se vende un esfuerzo brutal para conciliar, digamos, esa vida amorosa para dos días. Pero si le pega un mordisquito igual vive más rato, más eterno. Ya, pero si es moral y la quiere de verdad y no sé qué, no lo debería hacer nunca en la vida, porque sabe lo que es. Es que ese es justamente la moralidad que se encuentra tanto en Entrevista con el vampiro como en Drácula de Bran Stoker. No la quiere transformar. Cuando en la secuencia es que él está completamente enamorado, el Drácula se controla. O sea, tiene a Winner a Raider y tal, y sabe cómo le pega un bordisco y dice te condeno a la eternidad. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque la quiere. Porque la arruinaría. Se lo llevaría todo y no le dejaría nada en casa. Hasta el sarcófago, ¿sabes? O sea, cara duermo encima de un futón, ¿sabes? Yo, que he sido conde. No soy nada, me ha quitado hasta el título nobiliano. Me han contado un par de cosas tuyas, Winona, que no me han gustado. Esta me roba el alma de verdad. Y la sangre, ¿sabes qué? O sea, te llego ahí y ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Winona Raider es lo que ha pasado. Se lo ha arrasado con todo. O sea, lo de realmente los vampiros, quieras o no, muerden por deseo y muerden también por amor, ¿no? Muerden por deseo, por necesidad y por amor. Porque el amor es justamente eso también, ¿no? Quieres meterse partes de otro en tu boca, ¿no? No morder hasta el final, pero sí un poco como los párrafos. Cuando quieres morder a alguien, eso es amor también. Pasa que el vampiro va un poco más allá, ¿sabes? Pero normalmente si tú quieres meterte cosas de otro en tu boca, es que estás enamorado o también tienes mucho deseo. Sí, la gente también se escupe cosas. También. Pues nada, pues ya, pues vampiritos, vampiritos, a su feletrito, yo qué sé. Tenéis un par de... Un poco genio. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Has visto? Tenéis dos recomendaciones por lo menos. Después si queréis ver el resto de la... Hay purria, de lo que hemos hablado hay purria de por medio, pero bueno. Siempre hablamos de lo mejorcito, Sí, normalmente sí. Si queréis más purria podéis seguirnos e incluso interactuar con pictogramas a través de Instagram arrobaoperaprimapodcast o en Twitter arrobaoperaprimapod y para escucharnos que con una oreja basta a través de iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube. Gracias una vez más a todos los suscritos al podcast y un consejo para cuando tengáis que regalar algo y queráis ser unas putas ratas miserables. ¿Qué mejor regalo que recomendarle a alguien que dedique su valiosísimo e irretornable tiempo a escucharnos y suscribirse? Hombre, no hay nada mejor que esto. De nada. Gracias una semana más a nuestro programa de intercambio de becarios. Tenemos aquí esta semana a Okelani, Mahag Loe, Barack Obama seguro que está orgulloso de ti y por mi parte nada más. Un saludo también a la muchacha de Murcia, a nuestro escuchante de Murcia y a nuestro coleguita de Córdoba que está ahí echándose la cervecita prácticamente disfrutando de la Semana Santa. Exacto, y a la Casa de la República de Bélgica que siguen escuchándonos cada semana fielmente. Cuatro barres. Nada más, nosotros los dejamos aquí. Hasta la semana que viene. Adiós. Acáremos.